El conocido cantante y actor de Disney, Joshua Vassel, afirma haber abrazado al cristianismo y lo ha expresado a través de sus redes sociales creando gran impacto. Joshua, quien es conocido por ser el protagonista de High School Musical junto a la también cantante y actriz Olivia Rodrigo, hizo una serie de posteos en sus redes sociales afirmando que Jesús es el único camino y llamando a todos al perdón. Las publicaciones en redes sociales desde el 5 de enero provocaron reacciones encontradas. Unos compartían su alegría por haber conocido a Jesús, mientras otros dudaban de ese paso de fe. Jesucristo es el único camino. Su muerte y resurrección están históricamente documentadas. Aléjate del odio, busca el perdón y vuelve a casa con él, escribió en Twitter. Explicó su decisión sobre la fe en varias historias de Instagram. Esta noche en la iglesia, oré a Dios para saber con certeza que eres Jesús y Él es el único camino. Envía a alguien para que me toque la espalda y lo gritaré desde los tejados. Momentos después, dos personas se me acercaron por detrás diciendo que Dios había puesto en su corazón que pusieran sus manos sobre mí y oraran. Escribió, su amor es grande y mi fe es cierta. Alabado sea Dios por los siglos de los siglos en el nombre de Jesús, agregó. Asimismo, detalló que hace unos meses pidió a Dios que le diera una señal sobre lo que es la verdad. Escribí, Jesús es el camino. No pasó nada, pero cuando agregué Jesús es el único camino, la luz se encendió en mi sala de estar. Aseguro también, me he encontrado con Jesús de primera mano. Dos veces, aseguró las experiencias fueron más ricas y vividas que cualquier otra cosa en toda mi vida. Espero poder hablar de ello pronto, para aquellos que se preocupan por mí estén seguros de que estoy mejor que nunca. La paz que siento es mucho más allá de lo que creía posible, detalló a finales del 2022. El cantante confesó que estaba atravesando una lucha contra la depresión, por lo que dio varios consejos para quienes estuvieran viviendo algo similar. Por favor, sean buenos con ustedes mismos y con los demás. Apoyen a sus seres queridos y no tengan miedo de pedir ayuda, escribió Bassett en Twitter en diciembre, quien también había declarado parte de la comunidad LGBT a mediados del 2021. Ahora profesa ser cristiano. Oremos a Dios por su vida y que Él encuentre sanidad para su alma y corazón y que su decisión por seguir a Cristo sea firme y sea de ejemplo para otros jóvenes. Para RD Producciones comentó, Marina Domínguez